Sabía que tu amor no era de intenso como el sol También el borde de tus labios lo sabía Que aquí en mi corazón eras la estrella, a lo mejor eras el dueño Y sin embargo por instinto yo sabía que tú y yo No llegaríamos a nada, tan solo una ilusión Yo lo sabía, sabía, yo sentía que amarte era un error Sabía que lo nuestro no era eterno Que un beso no se borra con el tiempo Sabía que tu adiós me dejaría un gran dolor Tan intenso, tan profundo, tan adentro Que en mi soledad trato de olvidar Pero te extraño mucho más Sabía que al comprenderte corría el riesgo de perderte Y que en tus sueños no sería yo quien viajaría Contigo mi firmeza y el color de mi alegría en tus maletas Un poco más, un poco más de mi tristeza Y yo sabía que tú y yo no llegaríamos a nada Tan solo una ilusión Yo lo sabía, sabía, yo sentía que amarte era un error Sabía que lo nuestro no era eterno Que un beso no se borra con el tiempo Sabía que tu adiós me dejaría un gran dolor Tan intenso, tan profundo, tan adentro Que en mi soledad trato de olvidar Pero te extraño mucho más Sabía que tu adiós me dejaría un gran dolor Tan intenso, tan profundo, tan adentro Que en mi soledad trato de olvidar Pero te extraño mucho más Que en mi soledad trato de olvidar Pero te extraño mucho más